No, 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 no. No, 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 no. No sin antes de comenzar, Nakama, no olvides suscribirte. Sabéis que mi sueño es llegar a los 100.000 Nakamas y tu apoyo es fundamental para seguir creciendo en esta plataforma. Así que Nakama, deja tu pedazo de like a ver si llegamos a mil likes en este vídeo como poco y suscríbete a mi canal. Así que poco más que decir y directamente vayamos con el vídeo. El Haki en sí es algo que todos poseemos. No es ninguna novedad. Todos los personajes de la serie poseen Haki. La diferencia radica en quiénes son capaces de despertarlo o quiénes se pasan la vida intentando despertarlo y no son capaces de ello. Esto es una explicación muy buena de Rayleigh, quien deja claro que el Haki es algo que vive dentro de todo ser vivo. Sin embargo, despertarlo es algo que no cualquiera puede hacer. No basta con un simple entrenamiento y tratar de perfeccionar tus habilidades, sino que también es parte sobre cómo de fuerte eres de espíritu. Y hay gracias a esto, hay gracias al espíritu de cada uno que podrá despertar este tipo de poderes. Junto a esto, como pasa con el de observación, tenemos con el de Haki de armadura. De manera muy reducida pasa con el del conquistador, que ya sabemos cómo es el caso peculiar de cómo estos se logran despertar. Cosa que ya comentaremos en otro vídeo. Las palabras de Rayleigh respecto a este tema son tal que así. El Haki es un poder que poseen todas las criaturas del mundo. Presencia, espíritu de lucha, intimidación. Nada diferente de las cosas que los humanos pueden sentir naturalmente. Pero la mayoría de los humanos no se dan cuenta de este poder. O tal vez pasan su vida entera tratando de despertarlo sin lograrlo. El no darse por vencido. Esa es la fuerza. Como tal, alguien con esa ambición de no rendirse nunca hace que sea posible que este tipo de poderes florezcan dentro de sí. Y es que en todos los tipos de Haki poseen una peculiaridad. Es en los momentos críticos en donde aflora dicho poder. La situación es límite que lleva al usuario a no comprender qué ha pasado o qué ha llegado a usar. Y esto pasa tanto de primeras como a la hora de exprimir el 100% de ese potencial. Cosa que iremos hablando punto a punto a lo largo de este vídeo. Como tal, el Haki de armadura no es más que eso. Una armadura invisible que lleva introducida en la serie bastante tiempo. Siendo la primera vez que lo vemos de manera oficial en la serie en el regreso a Water 7 cuando Gar golpea a Luffy. Dejando en claro que un puñetazo común no debe hacerle daño a nuestro capitán al tratarse de un ser de goma. A partir de aquí, sin saber nada sobre su existencia, entendimos que prácticamente algo estaba floreciendo. ¿Cómo alguien podía dañar a Luffy como si nada solamente golpeándolo cuando esto no le debería de afectar? ¿Llegaría el punto en el que se podría tocar a un usuario logia? Todo esto se fue respondiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Como tal, antes del nuevo mundo, el uso del Haki de armadura no estaba representado como ahora lo está para diferenciar cuando un ataque va con Haki imbuido y cuando no, con lo cual da demasiadas confusiones incluso a día de hoy para algunos. Como tal, ya en Shabaody entramos de lleno en todos los tipos de Haki. Sin embargo, ya aquí incluso vimos un uso nivel básico y simple como es usar tu Haki para tener a un usuario logia como hizo Rayleigh con Kizaru. O bien, cuando Rayleigh lo usó a nivel avanzado para liberar a Kamey del collar explosivo. Cosa que entendimos sobre el funcionamiento de esta habilidad muchísimos capítulos más tarde. Al punto de haber tenido que llegar a Udon para que Luffy entienda el punto más álgido de esta habilidad y hasta donde pueda llegar con un gran dominio de este tipo de Haki. Durante Marineford fue el culmen sobre como muchos no toman referencias sobre lo que es el Haki y lo que no. A lo largo de los años, cada vez que hablo de Akainu o Marineford como tal, siempre aparece mínimo un par de veces el mismo comentario. Y es que Shirohige no usó Haki para golpear a Akainu o que durante la guerra no se usó. Lo cierto es como dije antes, antes del time skip no se manifestaba en el color negro que conocemos hoy por hoy. Y a lo largo del arco deja muy en claro cuándo se usa y cuándo no y quiénes son usuarios de Haki de armadura. Como por ejemplo, tenemos el caso de como los tres ambulantes frenaron el ataque de Shirohige de impactar al patíbulo con Haki de armadura avanzado para frenar ese ataque de Shirohige con toda la intención de acabar las cosas de manera breve y sencilla. Vimos como usuarios de Logia eran golpeados sin tener un elemento que les hiciera tangibles momentáneamente como por ejemplo vimos en Arabasta con el agua con Crocodile. Por ejemplo, puede ser el caso de como Josu golpea a Crocodile, como Marco golpea a Kuzan y comparte ataques con Borzalino. El como el mismo Akainu se llega a quejar de lo molestos que son los usuarios de Haki o el caso de como Shirohige no paró de usar este ataque durante la guerra, viendo como pudo derrotar a Akainu siendo este un usuario Logia, cosa que sería imposible de no existir esta habilidad. Incluso llegué a recibir hace no mucho un comentario tipo que Shanks detuvo a Akainu sin Haki, cosa que sabemos que es imposible de que llegue a suceder. Y se puede entender que al principio cuando no se acaba de explicar esta habilidad existan ciertas confusiones, pero dejan bastante claro ya cuando estamos en el punto en el que estamos cuando si se usó Haki y cuando no. Antes de pasar al timeskip, lo no visual lo vimos todo. Vimos como simplemente puedes golpear a un Logia con un uso básico normal como es el uso básico de esta habilidad. Y vimos el uso de un nivel avanzado como es el caso de Rayleigh con el collar y al elefante sin tocarlo. El caso de Sentomaru golpeando a Luffy sin tocarlo en Sabondi, e incluso el caso de como con simplemente sin usarlo a modo ofensivo sino más bien defensivo, un uso avanzado de este Haki te sirve para detener ataques feroces como hicieron los almirantes en el patíbulo. Entrando de lleno al nuevo mundo, aquí el uso del Haki se multiplicó. Y era normal, entramos al punto de que no solo el nivel subía y mucho, sino que además para entenderlo se manifestaba con un color en el ataque. Esa fue la manera en la que Oda nos dejó claro cuando alguien manifestaba este poder y lo usaba. Durante el timeskip hemos visto diferentes tipos de usuarios. De usuarios que simplemente lo usaban como una armadura invisible para protegerse de los ataques del enemigo o potenciar sus ataques y causar más daño que con un ataque común, al punto de que un usuario experto hasta no hace mucho, eran usuarios que podían manejar el Haki a un nivel muy bueno. Hasta Tres Rosa podíamos entender y considerar con la poca información que teníamos y el conocimiento de esta habilidad como maestro a muy pocos personajes en la obra, como por ejemplo, Eravergo, Pika, Luffy o Doflamingo. Usuarios como los dos primeros en especial eran capaces de imbuir su cuerpo al completo con puro Haki de armadura, independientemente de qué tan fuerte sea su Haki o no. Eso era lo que alguien como Doflamingo consideraba un maestro de este Haki. Alguien con un manejo tan impresionante. Sin embargo, entendimos que por mucho que imbuyas totalmente tu cuerpo en Haki y seas capaz de ser alguien muy bueno en el manejo de este, que no usarlo de manera avanzada como conocemos hoy por hoy, ese es una cosa que hay que diferenciar, de nada servirá si tu dureza es inferior a la del enemigo. Esto lo vimos con ambos personajes. Lo pudo cortar a Vergo debido a que el Haki de Lo era superior, ese era el punto por el que alguien invencible como parecía ser Vergo pudo ser cortado. De igual manera pasa con Pika, alguien que se puso todo el cuerpo de Haki y Zoro no necesitó de tanto para derrotarle, simplemente de imbuir sus espadas en Haki y cortarle, ya que la dureza de su Haki era superior. Y esto es algo que no va en función de cómo lo entrenes, simplemente la dureza de cada uno es la que hay y ya está. Doflamingo y Luffy fueron pioneros de lo que un buen usuario en ese punto de Haki y un gran usuario con su Akuma no Mi podían hacer, mezclando sus habilidades de su Akuma no Mi con el Haki a un gran nivel, al punto de que Doflamingo incluso atacaba con el despertar logrado, imbuyendo sus enormes hilos Haki en ellos, y Luffy usándolo para originar por primera vez la cuarta marcha. Luffy tenía más dureza en su Haki que Doflamingo, sin embargo tenía una dureza menor brevemente que la de Cracker y mucho más inferior a la de Katakuri, que vuelvo a repetir, no confundir con qué tan bueno sea un usuario manejando tal habilidad, ese es un punto muy importante a diferenciar. Si Luffy hubiera tenido una dureza en su Haki superior a la de Cracker, este no podría haberlo cortado, sin embargo a lo largo de la batalla vimos como Cracker después no pudo cortarlo más veces ni tampoco traspasar su Tankman, sin embargo no por ello significa que por mucho que puedas cortar o tengas una dureza superior a otro usuario, seas mejor usuario como veníamos hablando. Con Katakuri la diferencia en aquel punto no solo en el manejo del Haki, ya que sabía dosificarlo muchísimo mejor que Luffy y su dureza hacía que Luffy sufriera bastante en batalla, causando en muchos momentos como golpes simples causar un dolor inmenso en él. La dureza en el primer comandante era tal que incluso en cuarta marcha podía hacerle daño a Luffy. Llegados a este punto quedaba claro que el ser buen usuario de Haki no bastaba con simplemente invuelto a tu cuerpo y ya, sino con la dureza y con lo que era capaz de hacer cada uno con sus propias habilidades, potenciándolas con ello. Y es que hasta Wano no conocíamos de lleno sobre lo que es como tal el Haki de armadura avanzado. O sea, ha tenido que pasar muchísimos capítulos para llegar a entender lo que es ser un gran usuario de Haki de armadura. Y es más que evidente que se puede ser un muy buen usuario como en todos los casos anteriores, e incluso ser considerado en su manera un maestro. Pero el punto más alto de esta habilidad reside en lo siguiente. El Haki de armadura avanzado, pese a que ya ahora conocemos que a lo largo de la serie lo hemos visto en otras ocasiones, no es hasta este punto que no sabemos cómo es. Y es que Luffy entendió que para llegar a dañar a Kaido no bastaba con pegarle un puñetazo y ya. Había visto enemigos que incluso sin llegar a tocarle le hicieron bastante daño, y él sabía que se podía llegar a conseguir grandes cosas con esta habilidad. Durante su estadía en Udon, un experto como Hyogoro le entrenó en esta especialidad, y es que el punto avanzado del Haki reside en dejar fluir por tus puños todo el flujo de tu cuerpo. La perfección en este punto del Haki causa que no solamente puedas atacar a otros usuarios sin necesidad de tocarlos con simplemente dejándolo fluir correctamente todo tu Haki, sino en la destrucción interna de tu enemigo o del objeto al que estés golpeando. En esta batalla que estamos viendo contra Kaido, hay que separar varias cosas. Lo primero es el tema del Haki del conquistador avanzado, y es que Luffy ha podido herirle gracias a un gran manejo del Haki de armadura a nivel avanzado, es por eso que podía golpearle sin herirle. El Haki del conquistador como tal nos dijo que servía para potenciar esos ataques, entre otras cosas. Así como Luffy pudo herir a Kaido debido al entrenamiento de este Haki como vimos, el uso del conquistador avanzado le potencia aún más esta habilidad, aunque de esto hablaremos en otro vídeo. Sobre este punto del nivel de Haki es donde se concentran los usuarios más expertos de este nivel. Aquellos que entrenaron duro y entendieron bien el concepto de este tipo de Haki y lo llevaron a lo más alto, entendieron que lo que en un principio significaba una armadura invisible, también servía para tocar a aquellos enemigos intangibles, para poder dañar de manera más fuerte en un combate y llevar tu potencial a un nivel más allá. El Haki de armadura, un arma que no solo se puede usar para atacar, sino también para defender. También, y en este punto para cerrar el vídeo, quería dejarlo para el final, es la mala interpretación de asociar al Ryou con el Haki de armadura avanzado. Muchos hablan directamente del uso avanzado como el Ryou, sin embargo, el Ryou como tal es el nombre que en Wano se le da al Haki de armadura, nada lejos de la realidad, y que el mismo Hyogoro es quien nos lo confirma esto como tal. Así que nada más, Nakamas, espero que este vídeo os haya gustado, deseo así dejar un pedazo de like, que no cuesta nada de suscribirse al canal, recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no es que duda... ¡Suscríbete al canal!